20 días y sobre la materia de la suspensión pretendieron, hay que decirlo, ¿no? Sembrar la especie de que había sido porque había estado bebiendo en las instalaciones del Congreso y ¡puf! mágicamente salió esta fotografía en la que se ve finalmente los rostros de esos nueve congresistas que también habían estado acompañando a Freddy Díaz Monau en una supuesta cuchipanda dos botellas de vino, decían las abogadas, ¿no? Indignadas, cuando desde APP dicen, perdón, un ratito ese era un brindis en el que celebrábamos que Alianza para el Progreso había conseguido la presidencia de la mesa directiva. Semana turbulenta para Alianza para el Progreso. A Leidy Camones la censuran luego de los audios del escándalo, en eso no vamos a entrar y el tema de Freddy Díaz Monau. Desde Alianza para el Progreso dicen, esta filtración viene de la defensa del congresista acusado de haber sido abusado sexualmente y aclara, ese brindis fue por celebración y la sanción de la Comisión de Ética ha sido no solamente por beber en las instalaciones del Congreso sino que está probado por los elementos que se encontraron en la oficina del congresista, además de la trabajadora que lo denunció por abuso sexual, otros elementos que confirman que ahí hubo relaciones sexuales. Si fue violación o no, dice el congresista Salguana, eso lo verá el Poder Judicial. Lo cierto es que las abogadas del congresista insisten en que víctima, la denunciante y el congresista tenían una relación informal, casual, de la que dicen haber presentado pruebas ante la Fiscalía pero que se las ha negado. Lo cierto es que la víctima insiste una y otra vez en un testimonio que es coherente en el tiempo y en las sucesivas entrevistas que ha dado y con la que ya dio en la Fiscalía. Ella se reclama víctima de una agresión sexual cometida por este congresista que debería afrontar los tribunales porque no tienen inmunidad para este tipo de delitos. El señor tiene que ir y sentarse en la Fiscalía y la Fiscalía actuar con más celeridad porque lo que van a escuchar esta noche es esta otra línea argumentativa de la defensa del congresista Freddy Díaz Monago. La víctima estaría fingiendo fingiendo haber sido golpeada, haber sido violada incluso dicen que hasta tenía la llave del despacho que es mentira que lo hubieran dejado encerrada. ¿Por qué la mentira de la denunciante? Según las abogadas, vea el reportaje de Richard Apolo. Los 120 días de suspensión para el congresista Freddy Díaz se ha convertido, como no, en otro trago amargo para la bancada de Alianza para el Progreso. Un trago con aroma a resaca que esta semana ha dejado dando vueltas los nombres de nueve congresistas de una bancada que parece haber saboreado el éxito momentáneo incluso asumiendo la presidencia del Legislativo. Pero que en pocas semanas su suerte parece haberse diluido al punto de acusarse, entre ellos, de una venganza política. Le están haciendo creer, lo están sorprendiendo de que incluyendo o hablando mal de sus colegas él va a tener alguna ventaja en el proceso judicial o en el Ministerio Público que afronta por el delito de violación. Que es totalmente falso que esto se trate de una venganza política. ¿Por qué? Porque mi patrocinado nunca señaló nombres. ¿Cómo podría tratarse de una venganza si mi patrocinado no señaló nombres? Ni en la Comisión de Ética, ni en la sesión plenaria, ni en ningún lugar. Pero sí dijo hay congresistas. Claro, porque eran parte de los hechos. Lizeth Garrido es una de las abogadas del hoy congresista suspendido de su labor legislativa y acusado por la Fiscalía de presuntamente abusar sexualmente de una trabajadora en estado de inconsciencia. Garrido señala que esta semana, previo a la votación de suspensión de Freddy Díaz en el Pleno, solicitaron que la audiencia no solo no sea reservada, sino que además se suspenda para que el caso vuelva a la Comisión de Ética y que esta vez, decían, dos congresistas se debían inhibir de participar por una sencilla razón. Según ella, ambos no podían ser juez y parte, pues decía, aquel día de la presunta violación de la que se le acusa al congresista Díaz, estos dos congresistas habían libado licor junto a Díaz Munago. Nosotros ya habíamos mencionado este tema en los descargos. La Comisión nos notifica el inicio de la investigación y nosotros contestamos a través de un escrito, que lo tengo acá, 16 de agosto. Una cosa es un almuerzo a las 3 de la tarde y un brindis normal y socialmente aceptable y un acto como el que presuntamente le ha cometido a las 2, 3, 4 de la madrugada del día siguiente. O sea, no tiene que ver nada una cosa con la otra. Congresista, 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 este, hola, congresista, perdón. Este video de la madrugada del 27 de julio de este año, donde se ve al congresista Freddy Díaz abandonando presuroso su oficina congresal, ha sido al parecer clave en la investigación del Ministerio Público, que señala que en aquel momento, mientras el congresista se retiraba, casi corriendo por las escaleras, al otro lado de la puerta de la oficina de Díaz, se hallaba inconsciente la trabajadora del legislador, de la cual, según la investigación fiscal, éste habría abusado sexualmente. ¿Violó o no? De ninguna manera, de ninguna manera, y eso es lo que vamos a probar en el proceso de investigación. Si lo tendría frente a frente, le diría, di la verdad, eres un maldito y asqueroso violador. En la carpeta fiscal no hay ningún elemento de convicción que indique que ella estaba en estado de inconsciencia. Al margen de la que indique, ¿no? ¿Qué dice él? Lo que pasa es que yo soy abogada, entonces yo me manejo por una carpeta fiscal. La denunciante era secretaria del despacho y tenía las llaves del despacho y podía salir en cualquier momento. La presunción es, justamente es, que no pudo, a pesar de tener las llaves, porque estaba inconsciente. Inclusive hubo seguridad del Congreso de la República, la encontró allá cerrando con llave la puerta. Si bien tras la denuncia de la trabajadora respecto a la presunta violación sexual, el Ministerio Público emprendió una investigación contra el congresista. La Comisión de Ética del Congreso también decidió hacer su propia investigación buscando sancionar a Freddy Díaz, una comisión que finalmente aprobó sancionar al legislador por 120 días, decisión que fue ratificada esta semana por el Pleno del Congreso. Pero esta foto, divulgada horas después de la sanción, creó controversia. Una foto tomada la tarde del 26 de julio, donde aparece Freddy Díaz junto a nueve congresistas de ATP en el comedor del Congreso de la República, celebrando la elección de su compañera de bancada, Leidy Camones, como presidenta del Legislativo. La divulgación de aquella foto hizo estallar en cólera a la bancada de César Acuña, bancada que acusó inmediatamente a su excompañero Díaz de filtrar, maliciosamente decían, aquella foto. Cuando la bancada de APP tomó conocimiento de estos hechos, se acordó de manera unánime expulsarlo al colega congresista porque una conducta de esa naturaleza no puede ser aceptada de ninguna manera. Y además de ello, el vocero parlamentario de APP, el colega Alejandro Soto, es quien ha formulado la denuncia ante la Comisión de Ética. O sea, no ha sido de otra bancada, no ha sido de oficio o que la Comisión de Ética ha actuado, sino lo ha hecho en función a una denuncia de parte de la bancada de APP. Nosotros consideramos que es una venganza política de este congresista que cuando cometió aquel execrable hecho que es materia de investigación por el Ministerio Público, ocurrió entre los días 26 y 27 de julio como es de conocimiento público. desapareció cinco días, después apareció y nunca dijo en su descargo que había estado con nueve congresistas. ¡Qué casualidad, señores periodistas, que justo cuando la Comisión de Ética propone una suspensión por 120 días, este congresista diga que nueve parlamentarios estaban ingiriendo bebidas alcohólicas! La defensa del congresista Díaz rechaza que éste, en un arrebato de venganza, haya filtrado la foto. Pero inmediatamente señala que el dato de que nueve congresistas el 26 de julio consumieron licor junto a Díaz fue algo que el hoy sancionado legislador, dice su abogado, ya había narrado el 16 de agosto de este año ante la Comisión de Ética, aunque sin dar el nombre de ningún legislador. Sin embargo, afirman, tanto la Comisión de Ética y esta semana el Pleno del Congreso hicieron oídos sordos respecto a que aquel día de la presunta violación sexual, junto al congresista Díaz, también libaron licor nueve legisladores pertenecientes a Alianza para el Progreso. ¿Por qué no dio los nombres en ese momento? Considero que él no lo hizo porque no es un delator, no es un soplón, a pesar de la difícil situación en la que se encuentra y la que está pasando, no es un delator, no es un soplón. Nosotros desconocíamos completamente esta declaración, esta información, y fíjate tú, nosotros no le dimos mayor importancia porque son datos totalmente irrelevantes. O sea, son datos que no tienen ninguna conexión con los hechos. El pretender equiparar una reunión de un almuerzo de una bancada parlamentaria en el Congreso de la República, en el comedor y hacer un brindis, eso pues no tiene nada que ver con lo que ha sucedido posteriormente. Si bien para la defensa del legislador la sanción de 120 días solo se basa exclusivamente por el hecho de haber Freddy Díaz libado licor al interior de las oficinas parlamentarias, para el legislador de APP y miembro de la Comisión de Ética Eduardo Salguana, eso no es del todo cierto, pues según afirma resultaría un absurdo pensar que tanto la Comisión de Ética como el Pleno del Congreso sancione a Freddy Díaz simplemente por beber licor sin tomar en cuenta, otro hecho que para él y para la mayoría de parlamentarios dicen es mucho más grave y escandaloso. En cuanto al tema ético, esto tiene que ver estrictamente con haber ingerido bebidas alcohólicas en su oficina con una dama y no se bebió una copa pues han bebido varias horas y además se habla de que se le habría hasta proporcionado algún somnífero, ¿no? para ponerle en estado de no poder resistir, pero eso será también materia de investigación, o sea, ese hecho es el que se está juzgando, se juzgó en física y además de haber mantenido relaciones íntimas, lo cual ha sido aceptado por el congresista Díaz Monago, o sea, él mismo ha dicho es cierto y él ha votado a favor. Él asume su responsabilidad porque recuerda que el congresista, mi patrocinado, Freddy Díaz Monago, él se allana a la investigación, acepta y reconoce haber infringido el código de ética al haber ingerido bebidas alcohólicas, pero lo que no acepta y lo que rechaza es haber cometido el delito de violación sexual y será en el proceso penal donde él pueda determinar y probar su inocencia. Ya en el plano judicial el congresista Freddy Díaz tendrá en adelante una dura batalla por demostrar su inocencia frente a la denuncia grave de su ex trabajadora, de la que presuntamente y según la investigación fiscal habría abusado sexualmente aprovechando supuestamente que ésta se habría encontrado en estado de inconsciencia y si bien el congresista desde un inicio no solo ha negado la violación sexual sino además ha afirmado a través de su defensa haber mantenido con la joven una relación informal y clandestina. Esto contradice la versión dada semanas atrás por la presunta agraveada en este programa. Que diga la verdad que no siga manchando mi imagen porque yo jamás he tenido absolutamente nada con él y que espero que se vaya a la cárcel. Que de verdad es horrible porque dices ¿cómo es posible? La forma en cómo me atacó sexualmente para mí es humillante muy humillante. Él persiste en eso que era una relación informal que sí tenía una relación con él. Sí, previa ¿no? Informal. ¿Y tiene pruebas para eso, doctora? Nosotros hemos presentado una serie de actos de investigación a la fiscalía para poder probar y acreditar la versión de mi patrocinado. Sin embargo, la fiscalía nos ha negado prácticamente todos los actos de investigación. Así que nosotros como defensa consideramos que se está vulnerando el derecho de defensa y el debido proceso de mi patrocinado. ¿Tienen algunos mensajes de índole íntimo que convaliden esa relación informal? Vuelvo a repetirte Richard que yo no puedo hablar piezas específicas. Pero hay a lo que me refiero. Yo no puedo especificar. Esta semana ha sido una para el olvido en la historia de Alianza para el Progreso que ha tenido que sumar a la ascensión de su ex militante Freddy Díaz la expulsión de otra de sus integrantes acusada de filtrar una conversación entre comillas partidaria que terminó costándole la presidencia del Congreso a Leidy Camones. Definitivamente una semana para el olvido. A ver, ¿qué puede buscar una mujer denunciando falsamente por abuso sexual a un congresista? La denunciante está recluida en su casa, lo dijimos la otra vez, temerosa de ser expuesta, de ser juzgada, todavía acusando el daño emocional que supone no solamente el hecho mismo, la denuncia que ella hace de haber sido abusada sexualmente por este congresista, sino el haber enfrentado a un sistema que las más de las veces pone en tela de juicio la versión de la mujer. Pero en este caso hay examen médico legista, está cómo es que la encuentran y los testigos, el chico con el que salía que graba al congresista huyendo de la escena dejando a la muchacha con llave. Entonces, todos los elementos apuntan a que la versión de la denunciante tiene más peso y más credibilidad que la del congresista que ha encontrado a dos abogadas mujeres para ejercer su defensa. Es su trabajo, no lo vamos a cuestionar. El tema aquí es el congresista.